Hola amigos, ¿qué tal? Aquí estamos un día más con todos vosotros en vuestro canal favorito de informática e internet. Y en esta ocasión nos traigo otra noticia en la cual un bug de Windows 11 ocasiona que la carga no importátil puede superar el 100%. Pues bien, Windows 11 llegó al mercado hace prácticamente un mes y como era de esperar, el nuevo sistema operativo de Microsoft debutó con alguno bug, aunque nada importante. Uno de los últimos recubiertos es bastante curioso y es que un usuario de Reddit llamado Sondag reportó que su equipo portátil con Windows 11 es capaz de superar el límite de carga de su batería del 100%. En concreto, el usuario indicó que el sistema operativo había hecho magia negra para que su batería ganara autonomía por encima de los límites marcando un porcentaje de carga del 103%. Obviamente no ha ganado autonomía y se trata de un curso de error aislado difícil de replicar. Aunque tardase a conocer la noticia, el usuario aprovechando la popularidad de su pod indicó que ahora la batería había alcanzado un 104%, cuando normal es que el equipo portátil de moderno no se encargue mucho más allá de un 90% para preservar mejor la vida útil de la batería con el paso del tiempo. Para evitar este tipo de problemas, lo que Microsoft recomienda es realizar una instalación limpia del sistema operativo para garantizar que algunas configuraciones o aplicaciones exportadas desde Windows 10 no deriven en estos pequeños bugs, ya que hasta ahora se han reportado más problemas ligados a la batería con Windows 11, como que en algunos equipos se llegan a mostrar la autonomía del dispositivo, por lo que de igual forma habrá que esperar a un parche por medio de Windows 10. Y aquí os dejo la fuente de información vía PSG, la cual dejaré el enlace en la descripción de este vídeo. Pues nada amigos, hasta que hemos llegado, esperando que esta noticia de hoy os haya gustado y haya sido vuestro interés. Un saludo y hasta la próxima.